Trolli, Trolli ¿Qué? Creo que he atascado el retrete, no funciona ¿Pero qué has hecho para atascarlo? Pues lo de siempre ¿Y es que lo de siempre? Mucha caca ¿Pero por qué? Te dije que no comieses tanto chocolate También me dijiste que no lo hiciera en la alfombra Eh, pero mira aquí una alcantarilla Vamos a arreglarlo No me parece buena idea Sí, sí, venga, venga ¡Oh! ¡Eh, Tim Barractor! ¿Queréis venir a arreglar el retrete? ¡No! ¡Vamos! ¡Yo quiero, yo quiero! ¡Venga, vamos, vamos! Seguro que es divertido Yo sé que por aquí era central Sí, venga, vamos ¡Oh! ¡Oh! ¿Lo veis? ¿Lo veis? Os dije que al final llegaríamos a una central de estas ¡Esto es de esta! ¡Esta apesta! ¡Esta apesta! ¡No me gusta! ¡No deberíamos de estar aquí! Solo huele a aguas residuales ¡Timba! ¿Qué haces? ¿Qué haces, guarro? ¡Qué rico! ¡Está muy bueno esto! ¡Pero no te bebas eso! ¡Que huele a mi pipí! ¡No! ¡Está bueno, eh! ¡Probálo! ¡Está rico! ¡Mmm! ¡No, no, no! ¡Ni lo pienses! ¡Ni lo pienses! ¡Ni lo pienses! ¡No te otro tomes! ¡Eso que era eso! ¡Ya me acababa pensando en eso, guarro! ¡Estaba pensando en eso! ¡Bueno, vale! ¡Un poco! Pero además, si esa es nuestra cañería porque huele a mi pipí ¡Significa que la solución está aquí! ¡Hay que arreglar esto! ¡Me he hecho un enchufe! ¡Tate quieto! ¡Te va a electrocutar! ¿Otra vez no me vas a dejar comerme los cables? ¡No! La última vez se te pusieron los pelos de punta ¡Mmm! 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 ¡Está rico a cables! ¡No sé por qué decía Trolli que no podía tomarlo! ¡Mmm! ¡Cobre! ¡Mmm! ¡Tan bueno! ¡Mmm! ¡Pensando a lo mejor ya no me gusta! ¿De qué te ríes? ¡Eh! ¡Mira que hay más cables! ¡Los arreglo con el taladro! ¡Vámonos! ¡Oye! ¡Que no toques! ¡Que te va a electrocutar! ¡Que no! ¡Que lo arreglo! ¡Esto me recuerda! ¿Sabes? ¿Qué hace un perro con un taladro? ¡Claro! ¡Va a arreglar un retrete! ¡No! ¡Taladrando! ¡Pues claro que estoy taladrando! ¡Si no que voy a hacer con un taladro! ¡Uy! ¡Es muy machista! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Mirad! ¡Los cables llegan del enchufe a estas palancas! ¡Es por esto! ¡Tenemos que poner el retrete en súper rápido! ¡No! ¡Pero no toques! ¡Que no sabes para qué son! ¡Ah bueno! ¡Dejo como estaba! ¡Mira! ¡Aquí, aquí, aquí! ¿Qué? ¡Juguemos, juguemos en el carrito! ¡No hay tiempo para jugar! ¡Imagínate que luego queremos orinar y no funciona el retrete! ¡Vos un árbol! ¡Ay, que hace y bajaré esto! ¡No, no, no! ¡Pero que hacéis! ¡No bajáis ahí! ¡Que si! ¡Que si! ¡Que me huele que todos los problemas están aquí! ¡Hay que solucionarlos! ¡Que me estoy orinando! ¡Troli, me estoy orinando! ¡Que no van a engañar! ¡Que no van a engañar! ¡Tienes que modas el perro! ¡Si no vienes bajamos sin ti, eh! ¡Si, si, por favor! ¡Ah, bueno, vale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Ahí está, ahí está! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Espero que esto tenga frenos! ¡Espero que esto tenga frenos! ¡Pues sí, si tenía mal! ¡Venga, vamos! ¡Que por aquí me huele que está el problema! ¡Ahí está pesta! ¡Si, eso digo! ¡Lo veis! ¡Lo veis aquí está el atasco! ¡Os lo dije! ¡Hala, la calidad! ¡No! ¡No es mi culpa! ¡Haberme he dado de comer tanto chocolate anoche! ¡Esto salió de maipa! ¡Que me lo pedías! ¡Ah! ¡Pero no te preocupes! ¡Esto lo arreglo yo en un momento! ¡Mira! ¡No, no toques! ¡Esto me huele a que es la solución! ¡Me doy el! ¡No toques! ¡No! ¡No! ¡No te toca! ¡Suena como que aún tiene pérdidas, eh! ¡No! ¡Está subiendo! ¡El agua sube! ¡Está subiendo el pipí! ¡No toques! ¡No toques! ¡Ya está arreglado! ¡No vamos! ¡No te lo pasione! ¡No me quedo! ¡Se ha roto! ¡No me he dado salida! ¡Se ha atascado! ¡No! ¡No! ¡Está subiendo! ¡Vamos a tocarnos el pipí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡No! ¡Por aquí! ¡No te quiero morir! ¡No te quiero morir! ¡No te quiero morir! ¡Pero sal de ahí! ¡Que te vas a ahogar de ti! ¡Pero me empiezas! ¡Pero vamos! ¡Esa me ha dado la buena lectiva! ¡Vamos! 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 ¡Sube! ¡No! ¡Porque esto no deja de subir! ¡Corre! ¡Vámonos! ¡Hay que seguir subiendo! ¡Dónde queda la salida! ¡Dónde queda la salida! ¡Dónde queda la salida! ¡Hay que volver por donde nuestros pasos! ¡Hay que mucho cuidado! ¡Que el pipí mata! ¡Correr! ¡Que llega el pis! ¡Correr! ¡Corre! ¡Corre! ¡Por aquí se sube! ¡Por aquí se sigue subiendo! ¡Qué asqueroso! ¡A lo mejor no puedo arreglarlo! ¡A lo mejor aquí se puede arreglar! ¡No toques más! ¡No toques! ¡Que la voy a liar más! ¡Vas a dañarla! ¡Vas a dañarla! ¡Si no lo puedo estropear más aún! ¡Ya está roto! ¡Por aquí chicos! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Es que sube el pis peligroso! ¡Corre! ¡Corre! ¡Es que igualmente! ¡Yo no recuerdo haber hecho tanto pis eh! ¡Ahí está lo de todo el año! ¡Pero cómo es que tu pis es tan tóxica! ¡Porque toma muchas cosas dulces! ¡Esto está muy concentrado! ¡Oye! ¿Puedo subir aquí? ¡Que asqueroso! ¡Corre! ¡Corre tú! ¡Oye! ¡Esto resbala! ¡Aquí! ¡Aquí creo! ¡Si! 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 ¡Hay que saltar el Slime! ¡El Slime! ¡Ay! ¡A la tubería! ¡A la tubería! ¡Estás gordo! ¡Corre! 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 ¡Ay no era pero bueno! ¡Raptor te cuidado! ¡Lago! 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 ¡No! ¡Hay que ir más rápido! ¡Hay que ir más rápido! ¡No quiero acabar como... como timba! ¿Y ahora por donde? ¿Por dónde está timba? ¡No sé! ¡Corre! ¡Pero corre! ¡Pero corre! ¡A la boca! ¡A la boca! ¿Qué enfrente? ¡Si! 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 ¡Esto está muy peligroso! ¡Aquí a lo mejor vamos a estar cerrando! Se ha muerto el raptor tambien Se ha muerto el conejo Por aqui Tu me guias, tu me guias Sácame de aqui trolli No quiero venir aqui No yo tampoco Pero os guardaremos en el corazón Raptor y timba No se en realidad no Lo bueno es que en mi pipi Vas a ser como un pepinillo Te vas a conservar bien Como las momias No que asco Que asco Durante toda la eternidad Oye no sabes que han matado a tus compañeros Indirectamente No ha sido mi culpa se han caido ellos Y ahora Por aqui por aqui por aqui Hay flechas A que hay flechas Nos indican el camino Que poco observador eres Pues no soy yo muy de signas Ahora Vale Lo veo No hay que detenerse trolli Que bien lo estais haciendo chicos Un segundo puede ser la diferencia entre escapar de aqui vivos y muertos Nooo Corre 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 Me he caido Corre 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 No puede subir No lo se Aqui 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 Corre 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 Hay que dar un pequeño paso atrás para dar 5 al frente Si 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 Nooo Esa es una excusa De que nos hemos caido y ya esta Nooo Hazte te pe trolli No te quiero perder a tu tambien Echame una cuerda de perro Hazte te peee Tengo el taladro No te peee Ah no espera si aun esta lejos el pipi aun puedes El tepe es el ultimo El ultimo como se llama Recurso El ultimo recurso eso Oye para estar muerto sabes mucho eh timba Si yo que estudiado No lo se Ah por atras por atras por atras Por atras por atras Nosotros los guiamos con nuestra espiritualidad Si nuestros amigos nos guian desde el cielo Por aqui sudando no Es como dificil por que no hay una simple escalera de emergencia No lo se Y por que se rompio el ascensor Alguien encontró un boton rojo Tu fuiste Ah entonces fui yo solo Si claro el de siempre Vale entonces si que he matado a mis amigos Ahora si Yo te he dicho que no se ha matado Pero yo no sabia que Ademas bueno lo hemos arreglado La cosa es que el agua ya vuelve a circular Hacia arriba pero circula Eso es malo Si claro que quieres que nos mate Nooo te estaba entre mis grandes Nooo no no Ay corre Si 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 Corre Como salgo de aqui Va para atras Vale 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 Es muy peligroso cuando te caes retrocedes mucho La pipi esta muy cerca de ti La pipi esta muy cerca de ti Pero que lo tienes al lado ya corre Puedo reconozco su olor Nooo Cuidado Otra vez no Trollino prepara la cuerda Prepara la cuerda Preparala pero no la extiendas aun La correa la correa Corre 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 No puedo ver la cuerda de mi La vuelo detras de mi Se la posible Pero se la posible que me pase con ese salto Estoy muy nervioso Queda en la cuerda queda en la cuerda No no queda la cuerda Solo tenemos una Ya esta sobre ti Ya esta sobre ti Si te caes mueres Si te caes mueres Vale 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 Lo ha hecho el perro Vamos corri 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 por aqui De todas formas es tu pipi no deberia hacerte daño Tu no sabes lo que hay en ese pipi Uy Es acido Es muy acido Es muy acido A ver tanto chocolate Bueno bueno Como crees que dijeron mi estomago Los libros de tapadu Otra lixete tindale doy de comer Me imagino que las cagarrutas Tienen que ser buenas Ese salto es muy peligroso A lo mejor hasta aqui ya no sube Me quedo aqui No 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 Me da mucho miedo Salta por el hueco El slime El slime Aquí A la lava A la lava no No hagas caso al espíritu malvado de timba Aquí no me encanta Es una lava Tu no hagas caso nunca a un noob en el parkour como timba Cierto cierto Si dice que bajemos subimos Todo lo que sube es bueno verdad No no el pipi no El pipi no es bueno Yo no quiero comprobarlo Por ahí se salta No Ahí no se salta Casi no es Como En ese tablón En ese tablón En ese tablón mas cerca No Estoy a punto de morir a hogar mi propio pipi Limpiate las pezuñas que tienes Solo tenemos una Trolli Pero sube Pero no te alejes tanto Ya veo como esperas al compañero eh Pero que tengo la correa Te la puedo echar cuando quieras Tu me vas a tirar la cuerda si no estas Si si porque a ti te lo dices Oh oh Y ahora que Siga mi Agilical Boss Agilical Boss No elijas Por aqui por aqui Esto es mas fácil de subir Hay un cristal No es una cadera que plano Por aqui por aqui por aqui Hay tuberilla Corre Mucho cuidado mucho cuidado Esta a punto de alcanzar no es el pipi Tengo mal sentimiento creo que me voy a caer Yo tambien creo que me voy a quedar sin compañeros Sabes que le dice un ciego a otro ciego No es momento para chistes Dice tu verias No quiero ver nada Hay alguna salida por aqui No se Mike por donde Por aqui por aqui Por aqui por aqui Cuidado esto resbala esto resbala Corre esto corre Eso esta asqueroso Bueno mas asqueroso son tus chistes Si no nos quejamos Te lo dijeron Cuidado Trolli esta subiendo mas rapido No nos encanta Si 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 me has hecho Dame otra vez o que Bueno un poquitín Pero no es mi culpa Es que tenia miedo Como que no Seguro te lo he liado también Estas huyendo muy rapido Donde vamos No quiero probar el pipi de Mike Que muerte mas horrible Oye pero tampoco te pasa Es que es mi pipi Aunque tampoco quiero morir asi Se va a alcanzar Eh una puerta Trolli Trolli corre 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 escapa Salgamos de aqui No volvamos nunca mas Si alguien preguntan Yo no he ido Aqui no nos pillas El pi no Esto ya esta sobre el nivel del mar No creo Asi ya lo ha hecho el el experto Si Bueno Espera espera Se oye algo desde esa tuberia eh No 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 toques No toques Chicos si os ha gustado el video apoyarlo Y mandarnos puestas Y mandarnos puestas porque creo que vamos a morir Vamos Quiero llegar a toda prisa Sacarte una sonrisa Mi meta es esa wow 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 Quiero llegar a toda prisa Sacarte una sonrisa Mi meta es esa wow 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 Si Con jingle Si beginners Se eso No hay Lo sí Sí Tengo